Lo que acaba de manifestar el ingeniero Aquino, que es más conocedor en el tema, estamos justamente, no iniciando, porque ya habíamos iniciado muchos trabajos que ustedes evidentemente consideran como paliativos. Lo ideal es que lograr todo un trabajo integral de todo el río de Ica para no estar siempre expuestos a inundaciones. En estos momentos, lamentablemente, ya hay venida de agua, como siempre ocurre todos los años. Ya nosotros hemos sido víctimas de inundación y creo que es la hora ya de que nos ponemos a trabajar en equipo y conseguir el financiamiento que... Cada año se lamenta que venga el agua para recién hacer trabajos. ¿Cree que falta mayor precisión, mayor autoridad de parte del alcalde en su momento? Yo creo que sí. Porque él es el ejecutivo. Así es, él es el ejecutivo. Por suerte ahora tenemos como alcalde al ingeniero Javier Cornejo, quien está haciendo ya muchas obras de diferente naturaleza, en este caso inclusive con el río. Ya ustedes pueden verificar en Tacaraca y en la parte de los gaviones que queda para evitar precisamente que Ica se vuelva a inundar. ¿Cree que así se está trabajando? Así es, así es. Se está trabajando y queremos trabajar en este corto laxo de tiempo que nos queda de gestión, poder demostrar a la población iqueña que los iqueños podemos hacer obras por Ica. Usted como Presidenta de la Comisión de Obras Públicas, ¿cuál va a ser el trabajo que va a realizar a partir de estos momentos? Bueno, mi labor es fundamentalmente de fiscalización y también ayudar, como en este caso, prácticamente de la mano a mi calidad de primera regidora, al ingeniero Javier Cornejo, en todas las obras que se puedan revisar. ¿Algunas obras están siendo cuestionadas, regidora? Sí. ¿Qué acciones van a tomar? Nosotros, siempre que una obra es cuestionada, lo que hacemos es pasar a los órganos de control interno pertinentes para que determinen las posibilidades de alguna falla o algún tema que no corresponde. ¿Los supervisores están cumpliendo su trabajo en cada una de estas obras que se viene ejecutando? Hasta el momento tenemos el reporte que los supervisores sí están cumpliendo, por eso nuestra labor de fiscalización va a ser permanente, ¿no? Porque a veces, normalmente cuando llega el periodismo, cuando llegan los fiscalizadores, se encuentran y luego bajan la guardia y nuevamente se salva la fiscalización. No solamente de la que les habla, sino de todos los regidores que ahora estamos trabajando en equipo, va a ser esto permanente. Gracias, regidora. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, así es. Y con el apoyo también de todos ustedes, ¿no? Agradecerles porque siempre por donde estamos, ustedes están tratando, preocupados, igual que nosotros, comuniqueños, de que no suceda otra vez una inundación, ni mucho menos un terremoto y ningún tipo de desastre natural. Gracias.